Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este vivero que se llama Jardines de la Jungla. Venden diferentes productos, plantas de interior de la casa, de exterior. Ellos también producen flores, otras las compran en diferentes lugares del país. Trabajan hombres y mujeres de la región, están apoyando el trabajo de los campesinos de nuestro país. En el siguiente informe desde el departamento de Boyacá les contaremos la historia de un campesino que le está sacando el máximo provecho a sus cabras. Está produciendo leche y carne, todos los detalles en la finca de hoy. Además les hablaremos sobre la raza Nélore que se adapta fácilmente a cualquier tipo de clima. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Enamorado del mundo caprino, así se declara Luis Alberto Bernal. En 2012 y con solo tres cabras empezó su acto El Higuerón, ubicado en la vereda El Volador del municipio de Macanal, departamento de Boyacá. Hoy con más de 20 ejemplares asegura obtener múltiples propósitos en proporción con lo poco que debe suministrar diariamente a sus pequeños mamíferos, esos cuyas extremidades terminan curiosamente en dedos pares. Un suplemento ganadero, sal y pasto y ramas. Es el gusto de tener un buen queso, un queso de cabra bueno. De tener la leche, lo vendemos en 6 mil, el litro. El queso, tenemos una presentación de queso fresco de 300 gramos empacado al vacío, que lo vendemos en 15 mil pesos. Y la carne la estamos vendiendo en 20 mil pesos el kilo, el costillar, el cuello, el espinazo. Y es que estos cuadrupedos artiodáctilos no solo le han aportado en la economía de su familia, indica Luis Alberto que también le han ayudado a recuperar con facilidad los suelos de este predio de dos hectáreas de extensión, que años atrás visitaba únicamente durante los fines de semana y hoy habita plenamente en él. En los corrales donde pastan las cabras, el pasto crece mejor. El hecho de que la cabra esté ahí, con su orina y su excremento, abona directamente sin necesidad de tanto procesamiento. El estiércol que recogemos en el establo lo llevamos al pasto y a los cultivos. Allá abajo tengo también maíz, yuca, otras cositas. Y aquí en la huerta de la casa es muy buen abono. Y prácticamente no necesita tanto proceso de compostaje. Casi que un poco molido directamente se puede aplicar. Si se le echa cal, si se le echa otra cosa, mejora ostensiblemente. Por la variabilidad climática tan propia del Valle de Tensa, Luis Alberto debió construir esta infraestructura que no solo le ayuda a proteger a los animales de las condiciones extremas, sino a facilitarle las labores como el ordeño y el acopio de los forrajes que se pican finamente para alimentar a diario a sus cabras, esas mismas que inicialmente proyectó como de una sola raza pura, pero el entorno no se lo permitió. El sol, por ejemplo, de acá era un problema para las cabritas puras. Se les pelan las orejas, se les dan afecciones por el sol, entonces había que protegerlas. Ya con cruces, con razas más rústicas, son más resistentes. Una vez tuvimos en préstamo un zanen puro y él nos dejó buena raza. Y luego ha seguido el mestizaje, pero predominando el zanen. El propósito principal del lato caprino de Liguerón es la producción de leche y con ese objetivo es que se orienta el manejo de cada uno de sus animales. La gestación dos son cinco meses, pero nosotros las dejamos descansar ojalá más de un año, porque hay cabritas que un año después de haber dado cría todavía están dando leche. Aquí lo máximo que produce una cabra dos litros. En el ordeño, las medidas sanitarias como la esterilización de los utensilios, el lavado de obres y sellado, son indispensables para evitar el desarrollo de bacterias que puedan generar olores desagradables en la leche o afectar la salud de sus caprinas. Cuando hay una cabrita que molesta, que se queja cuando la ordeñan, ojo, hacer prueba de mastitis. Lo fundamental de un buen producto es la higiene. Entonces, el hecho de lavar la ubre, secarla bien, lavar las manos del ordeñador, que si una cabrita tiene una infección, por la mano del ordeñador no se vaya a pasar a la siguiente. En la producción de carne, como otro de sus objetivos, nuestro entrevistado considera que en el país aún existen algunas falencias. De menos de un año se castran y se trata de que engorden. Ya de dos años ya se pueden sacrificar. Aquí en alguna ocasión los llevamos a sacrificarlos en un matadero con invima, pero también no hay una infraestructura en Colombia que nos permita hacer eso bien. La mayor parte del día las cabras permanecen en los potreros, espacios que por el pequeño tamaño de los animales son delimitados con mallas ovejeras y cerca eléctrica. Acá la vida productiva de cada cabra es de por lo menos 10 años. Fincas inundables. Así define este productor a los predios ganaderos ubicados en las diferentes zonas del departamento de Casanare. Debido a esto, los tipos de ejemplares utilizados en cada uno de ellos deben cumplir ciertas características para hacer una ganadería apta de explotación en esta parte de la Orinoquía colombiana. Es así como la línea genética en el ORE pasa a ser una de las más recomendadas. Las ubres son unos pezones pequeños, los cuales nunca nos toca tratar un becerro. Igualmente ya con sus condiciones fenotípicas, con la longitud de sus extremidades, con la longitud de la diferencia al suelo, ellos pueden permanecer entre el agua a 40, 50, 60 centímetros y comer ahí los pastos que sobresalen en las aguas de nuestra región. En esta región de Los Llanos, animales como chulos, también conocidos como buitres y los zamuros, suelen acechar en los potreros para atacar a los becerros. Las hembras de la raza en el ORE poseen una alta habilidad materna, por lo que frente a situaciones problema como estas, resultan grandes defensoras y protectoras de sus crías, evitando así casos de mortalidad que afecten la carga animal de lato. Además, son vacas que al momento del parto pueden llegar a parir con total facilidad terneros de 25 o 30 kilos, que al nacer se levantan rápidamente y empiezan a desplazarse por los potreros, mostrando así vigorosidad desde el primer día de vida. Yo acá he colocado a monta, a preñar, ya con lote he ganado toletes de 16 meses de edad. Y veo como el primer tolete que probé a esa edad, pues en un mes me empeñó siete. Igualmente, estos toros son de una gran potencia sexual, ellos están buscando su hembra. No les gusta repetir, generalmente cubren una vaca y buscan otra. Al no haber un pie de cría amplio de animales NELORE en Colombia, este ganado aún no es muy abundante en las fincas a nivel nacional. Por tal razón, nuestro entrevistador argumenta que su adquisición es costosa en comparación a otros ejemplares. Esto hasta que se logre aumentar el inventario de la línea genética mediante la comercialización de las pajillas a precios accesibles para los ganaderos, que actualmente en esta finca oscilan entre 20 mil y 25 mil pesos. He visto como el ganado que yo envío a Matadero a sacrificio, al presentar un mayor rendimiento ganal, pues obvio me están pagando a un mejor precio el ganado. Eso es importante, nosotros tenemos que entrar en conciencia que para exportar nos quiere meter la idea que tenemos que usar taurus y razas externas, europeas, que en realidad hay zonas donde sí se puede, pero otras no. El mayor exportador mundial de carne es Brasil, lejos. ¿Y qué exporta? Ganado NELORE. Entonces, amigos ganaderos, es una raza importante para utilizar, crear mejor fertilidad, crear mejores resultados en canal y crear unos animales de mucho peso por su gran longitud y su gran tamaño. 61 por ciento. Ese es el valor que se obtiene en rendimiento de canal con el ganado NELORE en los llanos orientales colombianos. Al cruzarlo con animales brahman, una raza muy propia de la zona, los resultados también han sido favorables en este aspecto y en características como marmoreo y otra muy importante, la distribución de la grasa en la carne. Nosotros en el Ceú, ellos también tienen gordito, pero el gordo se les distribuye fuera la fibra, fuera el músculo. Si usted no quiere comer carne gorda, le quita el gordo. En cambio, el marmoreo, que es la grasa metida entre las fibras musculares, ¿cómo la saca? Es que usted pone a comer esos bistec de artísimo marmoreo que son casi como blanco rojo por la grasa y hace así casi que sale grasa. O sea, también desde el punto de vista de salud, el cebuino se va a imponer en el sentido de una mejor distribución de la grasa externa. Aquí en el departamento de Casanare, los inviernos vienen acompañados de la incidencia de moscas, tábanos y garrapatas. Luchar contra estas plagas dentro del lato para poder incluir una línea genética puede acarrear grandes costos para los ganaderos. Por eso, la inclusión de animales nelores resulta una alternativa resistente y productiva. La ganadería bovina debe regirse siempre por la premisa, no buscar cambiar el medio para introducir una raza, sino buscar la raza que mejor se adapte al medio. En este momento hay una crisis en el sector agropecuario de nuestro país por el alto precio de los fertilizantes, por las fuertes lluvias que han dañado las vías y también los cultivos. Aquí, por ejemplo, para este tipo de plantas se están implementando abono orgánico, vienen personas de diferentes lugares de Antioquia a llevarse estos productos y también los traen de diferentes lugares del país. Ellos también producen estas flores y otras las compran. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero aquí en madrugada Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a continuar recorriendo este vivero viendo qué plantas hay. Hasta entonces. ¡Gracias!